esta entrevista llega gracias a seguimos activo activo en el número 1 activo music dándole la bienvenida a toni 6 toni 6 hola toni 6 manito bienvenido a activo music hoy es hoy es día de los ustedes saben los lunes de nuevo talento aquí vamos a traer siempre todos los lunes un nuevo talento de puerto plata mi gente ya ustedes saben no pueden escribir nuestro vía de nuestro dn no pueden escribir ahí y ahí ya ustedes saben para pautarlo un lunes de esto ya ustedes saben mi gente como tengo más personas ustedes saben el primero que escribe que siempre se le invita a venir al programa marito bienvenido y esos micrófonos son tuyos háblame de quién es toni en sí tom si un chamaquito de si un chamaquito que nace en muñoz yo improvisaba en la escuela o sea empecé como fritalero fritalero sí entonces me dijeron que como que ahí yo no iba a llegar muy lejos tú me entiendes entonces tenía que ponerme escribir música y darle música a la gente en el 2013 grabó mi primera canción que yo tiro al aire que es la profesora que la gente la aceptó muy bien gracias a dios qué tiempo ya tiene en la música diría que algunos seis o siete años seis o siete años porque trabajando ahí en la música no pero está bien está bien bonito háblame de esa canción donde tú estabas a quién le dedicaste de esa canción esa es que esa canción es como un motivo de superación donde tú estaba cuando yo andaba a pie donde tú estabas cuando no había que comer ok eso eso es una punta eso es una punta a alguien que tú le estás tirando ahí pero está bien tú no lo quieres decir no es a la gente que no apoya ok a lo que no apoya entonces donde yo estaba de poco no se superó ya no no está bien me dijiste que viniste que vienes de muño entonces sí como la aceptación la gente de muño allá con tu tema yo diría que demasiado bien demasiado bien si hay una mano en muño en puerto plata donde quiera que yo me presento un caos no no pero está bien eso presentación aquí en la ciudad ha tenido ya claro bastante diría yo y ahora para aproximadamente no tiene no tenía una pero se se canceló porque estoy trabajando más enfocado con un tema que viene que se llama la nena del vecino la nena del vecino si hablamos de ese tema de la nena del vecino y ese tema uff el vecino se que yo conmigo entonces le hicimos algo sí tíramelo un ching ahí para que la gente vea que viene nuevo dice así oye el vecino está guapo me quiere de una pela porque dice que yo le quiero coger su eva el vecino está guapo me quiere de una pela porque dice que yo le quiero coger su eva no se me ponga guapo mi vecinito que el único que quiero de la nena un cantito como eso te pasó le pasó a alguien de lo tuyo no eso eso le pasó a alguien tú sabes y me inspiró yo lo inscribí ok ok marito de la música urbana con quien te gustaría grabar un tema a nivel nacional o sea un artista de este país un artista de este país que tú me dices fulano me tripea moza la para moza la para tuviste el concierto de él aquí no 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 tuve la oportunidad de ir porque tenía una presentación en club ese mismo día ok ok no pero está bien si te está metiendo también a los a todos los establecimientos de aquí tú sabes eso llama mucho la atención y entonces tienen siete años en la música tu primera canción cuál fue de toda la primera canción mía fuerte pido perdón esa canción no se encuentra en youtube porque me hackearon el canal pero la profesora que fue la que yo lancé que se le invirtió a esa música eso está en youtube esa esa está en youtube esa si tu canal de youtube como es tom si el éxito que habla tom si tom y se para que la gente entienda que le llegue más rápido a eso las redes sociales tuyas en instagram arroba el éxito que habla en facebook tom tom si éxito clemente veo que la música tuya es como una música como un como reggaetón te basas nomás en reggaetón o va a tirar otro tipo de otro género no no sólo reggaetón cuando me levanto que fue el mejor tema que yo tengo el o sea mi tema favorito de la música mía es un rap un rap un rap porque yo me inspire con el cirujano nocturno el cirujano nocturno duro duro exponente duro lamentable que falleció pero si ese es mi inspiración por el que yo hago rap porque ese es el único el único reggaetón que yo tengo reggaetón romántico así si ese es el más reggaetón romántico ya te va a ir por otra línea no vienen muchos reggaetones atrás vienen muchas colaboraciones también con el artista duro de aquí con cual de aquí ha colaborado tú yo colaboré con que en diel el tema de cuéntale él ahora está trabajando en santiago he grabado con la vacuna con en si lorenz par de atitas estaba hablando con saúl flow también que para y vamos a hacer algo si yo lo permite y van a hacer un tema de aquí de aquí como tuve el talento de aquí de puerto plata si debe de cambiar algo que debe de cambiar de aquí de los talentos de puerto plata aquí es que aquí en puerto plata no hay mucha unión entre nosotros eso es lo que pasa no hay mucha unión no no hay mucha unión entre ya que se debe eso por ejemplo mira yo tengo siete años novedad vamos a decir yo estoy más posicionado que lo que vienen subiendo yo creo que porque ellos vienen subiendo ellos no van a coger sonido y vamos a decidir que no lo va no le va a dar la mano o sea no te lo estoy diciendo yo específicamente pero ellos hay muchos de aquí que yo lo conozco que hacen eso que hacen eso no le dan la mano a los nuevos talentos que van subiendo no yo no yo si tú trabaja bien y me gusta tu música no hay problema se graba se graba con que productor de aquí está grabando últimamente tom y la bala tom y la bala el producto es de más y sería que la prueba del tema de no estoy en gente con con lion ok y ese de aquí si de cangrejo de cangrejo si muy duro ok vamos a ver si tenemos un contacto con tom y la bala entonces para traerlo aquí activo music vía tuya y mismo hacemos ese canal para traerlo también no sabía que esto me la bala de aquí de puerto plata si pensaba que el productor era de santiago no ese tom y la bala ellos él él está trabajando con ellos ahora en son machín estudio ok no no pero también vamos a hacer entonces acercamiento entonces del tema nuevo hablamos del tema nuevo que viene ahora el de los vecinos ese tema viene rompiendo ese tema bien en qué tiempo lo esperamos ya ese tema agosto en agosto ya sale sí porque es un tema que yo le quiero invertir todo lo que yo pueda porque yo sé que se va a ir lejos si dios lo permite el vídeo o si viene con todo y vídeo y una pauta en la manada en la manada mundial no está bien entonces bien 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 metido manito dale sus redes sociales otra vez para que la gente te siga arroba el éxito que habla en instagram facebook tom si éxito clemente y youtube tom si el éxito clemente el éxito que habla el éxito que habla manito una cortación que le quiere dar al público algo más mira yo quisiera mandarle primeramente un saludo a una que siempre me apoya que está de cumpleaños a chantal ella sabe que de la mía yo lo que quiero decirle al público de aquí de puerto plata que apoyen más a lo que están subiendo ahora tú me entiendes que se den más el apoyo que viene uno de afuera aunque sea nuevo y ellos vienen a un party de aquí que lo invitan y ellos le dan el apoyo entonces cuando un artista de aquí va al party ellos no le dan el apoyo ni le hacen bulla tú quieres agradeciéndose que no se la dan a los artistas nuevos ahora mismo no se la están dando como se la tienen que dar bueno ya lo sabes no hay mucho hay muchos de los artistas que han venido aquí de los nuevos talentos que dicen lo mismo muchachos hay que ponerse la pila hay que ayudar también los que están subiendo porque aquí siempre se ha usado esa demagogia claro de no ayudar no aportar a los nuevos talentos sí pero por ejemplo cuando yo estaba subiendo a mí no me la daban a mí me la empezaron a dar después que yo le le abrí el concierto a chelo cha en tantán sí que gracias coradín por todo porque coradín fue que me dio la mano que yo me dio a conocer aquí en puerto plata coradín produjo siempre apoyado y los nuevos talentos lo pone a abrir que sea sí por eso el pique mío de aquí de de luis medrano que no quiere dar la oportunidad a los talentos de aquí a que abra algún concierto ahí en el anfiteatro no quiere no quiere pero vamos a seguir luchando a ver yo he tenido la oportunidad de hablar con luis medrano pero que él te dice que sí pero a la hora de la verdad él no te del apoyo me lo han dicho ya mucho 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 de los muchachos de aquí de puerto plata mi gente ya ustedes saben este fue tomming si aquí en activo music de nuevo talento vamos a traer también a al productor tommy la bala a tommy la bala vamos a traer el productor para hablar un poco aquí con él y para que la gente lo conozca porque como yo suponer estoy aquí en los medios de comunicación y no lo conozco me entiende así hay muchas personas que no lo conocen y se le puede abrir al público como trajimos también a a este muchacho de montellano que está súper pegado la nota la nota produce ya ustedes saben marito gracias por estar aquí activo music esta es una plaza que está para ustedes tengo una página de internet activo music punto net que también nos puede enviar tu tema y ahí mismo te lo podemos poner me entiende gracias a ti por la oportunidad se le está abriendo los pasos a todos los nuevos talentos aquí sin fines de lucro ninguno ya lo saben mi gente mi gente esto fue exclusivo aquí en activo music radio lo dejo ahí con ese súper tema entre de lo tú mismo ese tema ponlo tú mismo ahí a sonar dale donde tú estaba cuando yo andaba a pie donde tú estaba cuando no había que comer donde tú estaba a las veces que lloré y que de rodillas al señor yo le recé pero yo quiero saber dónde que tú estaba cuando yo solito en mi habitación lloraba pidiéndole al señor que no me pasara nada tú eres un hipócrita un doble cara ahora tú me dices que tú confiate en mí después de lo que pasé y lo que tuve que sufrí la noche sin dormir para poderme superar mi sueño lograr soy una estrella musical ya lo saben pero el chamaquito le mete bien hasta en vivo mi gente esto fue exclusivo en activo music radio esta entrevista llega gracias a i